Capítulo 52 La oscuridad golpeó hacia Elina en el momento que pasó por la barrera invisible. Una pared de fuego incineró a través de la extensión de negrura, y justo mientras ella se había arriesgado, la negrura retrocedió, solo para atacar de nuevo, rápido como una serpiente. Ella encontró su golpe por golpe, deseando que el fuego se propague. Una pared de rojo y dorado encerraron la barrera detrás de ella. Ella ignoró el hedor de las criaturas, el vacío del aire en sus oídos, la abrumadora palpitación en su cabeza, mucho peor más allá de la protección de las alas, especialmente ahora cuando las tres criaturas estaban reunidas. Pero ella no les dio ni un centímetro, incluso mientras la sangre comenzaba a picar en su nariz. La oscuridad arremetió contra ella, simultáneamente, asaltando la pared, haciendo hoyos a través de sus llamas. Ella los reparó por reflejo, dejando que el poder haga lo que quiera, pero con el comando de proteger, de mantener la barrera protectora. Ella adelantó otro paso más allá de la entrada de piedra. Narrok no estaba en ningún lado visible, pero las tres criaturas estaban esperándola. A diferencia de las otras noches en los bosques, ellas estaban armados con largas y delgadas espadas que ellos trazaron con su sobrenatural gracia, y entonces atacaron. Suerte que ella no los miró a los ojos. Conotó la sangre saliendo de su nariz y la presión en sus oídos. Ella simplemente pidió un escudo de fuego alrededor de su brazo y comenzó a balancear la antigua espada. Ya sea que Rowan permaneció para verla romper su primera orden. Y luego la siguiente. Y la siguiente. Ella no lo sabía, las tres criaturas seguían viniendo a ella rápidas y controladas como si hubiera tenido mucho tiempo para practicar el juego de la espada como si todos fueran una sola mente, un solo cuerpo. Donde ella desviaba uno, el otro estaba ahí. Donde ella golpeaba uno con su llama hacia cero, otro estaba agachándose debajo para agarrarla. Ella no podía dejar que ellos la tocaran. No se podía permitir encontrar su mirada. El escudo que rodeaba la barrera ardía en su espalda. La oscuridad de las criaturas escondiendo y merodeando. Mordiéndola, pero ella se mantuvo firme. No le había mentido a Rowan sobre eso. Sube a proteger el muro. Una de ellos barrió su espada hacia ella. No para matar, para incapacitar. Fue una segunda naturaleza de alguna manera que las llamas tiró hacia abajo de la hoja mientras contraatacaba, disponiendo fuego en la espada misma, cuando se encontró con el hierro, el hierro negro de la criatura. Chispas azules danzaban tan brillantes que se atrevió a mirar la cara de la criatura para un vistazo. Sorpresa, horror, rabia. La empuñadura de la espada estaba caliente y confortante en su mano. Y la piedra roja brillaba como si estuviera... fuego. Como si tuviera fuego propio. Las tres criaturas pasaron al unísono. Sus sensuales bocas tirándose atrás para mostrar sus excesivamente blancos dientes en un gruñido. El que estaba en el medio. Es que le había probado antes silbó hacia la espada. Goldrin. La oscuridad se pausó. Y ella usó la distracción para enmendar sus escudos. Un escalofrío sorprendió. Ventemente serpenteando hasta su espina. Incluso cuando las llamas la mantenían caliente. Ella levantó aún más la espada y avanzó otro paso. Pero no eres Satril. Amada de la reina oscura. Uno de ellos dijo. Otro dijo. Y tú no eres Branon de... Welfare. Como es que... Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta mientras el recuerdo la golpeaba. De meses atrás una vida atrás de un reino que estaba en medio de lo que vivía dentro de Cain hablándole a ella y Elena. Elena, la hija de Branon. Tú fuiste traída de regreso, dijo. Todos los jugadores en un juego sin terminar. Un juego que había comenzado al amanecer de un tiempo cuando una carrera demoníaca había olvidado las llaves del Whirl y las usaron para irrumpir en ese mundo y Maeve había usado su poder para desterrarlos. Pero algunos demonios habían quedado atrapados en Erilea y libraron una segunda guerra. Siglos después, cuando Elena peleó contra ellos, ¿qué había de los otros que habían sido enviados de nuevo a su reino? ¿Qué decía el rey de Adarlán? Aprendiendo de las llaves, también había aprendido cómo encontrarlas. ¿Dónde las dominaría? Oh cielos, tú eres el Valh. Ella respiró. Las tres cosas dentro de esos cuerpos mortales sonrieron. Somos príncipes de nuestro reino. ¿Y cuál reino es ese? Ella derramó magia en el escudo detrás de ella. El príncipe Valh, del medio, pareció alcanzarla sin moverse un centímetro. Ella envió un poco de fuego a él, quien retrocedió. Un reino de oscuridad eterna, hielo y viento, él dijo. Y hemos estado esperando por un largo, largo tiempo para probar tu luz del sol. Otra vez. El rey de Adarlán era más poderoso de lo que ella podía imaginar, o el hombre más tonto que haya vivido si pensaba que podría controlar estos príncipes demonios. Sangre goteó su túnica desde su nariz. Su líder ronroneó. Una vez que me dejes dentro, chica, no habrá más sangre, ni dolor. Ella envió otra pared de fuego abrazador hacia ellos. Branon y los otros los vencieron hasta el olvido una vez. Ella dijo que sus pulmones estaban ardiendo. ¿Podemos hacerlo de nuevo? Rieron bajo. No fuimos vencidos, solo fuimos contenidos, hasta que un hombre mortal fue lo suficientemente tonto para invitarnos de nuevo, para usar estos gloriosos cuerpos. ¿Estaban los hombres que una vez ocuparon todavía ahí dentro? Si cortaba sus cabezas, ¿se desvanecería a las criaturas o serían desatados en otra forma? Sí, el líder dijo, avanzando otro paso hacia ella y el fatiando. Deberías temernos y aceptarnos. Acepta esto, ella gruñó y lanzó una daga escondida desde su armadura hasta su cabeza. Él era tan rápido que lastimó su mejilla en vez de quedarse clavada entre sus ojos. Sangre negra fluía y fluía. Él levantó una mano blanca luna para examinarla. Disfrutaré devorarte de adentro a afuera, dijo. Y la oscuridad arremetió por ella otra vez. La batalla todavía era violenta dentro de la fortaleza, lo cual era bueno. Porque significaba que no habían muerto todos todavía. Isaelina estaba todavía balanceada a Goldrin contra los tres príncipes Valh. Aunque habían crecido para el momento y el escudo detrás de ella estaba comenzando a desgastarse, ella no había tenido tiempo para hacer el túnel en su poder o para considerar racionarlo. La oscuridad de los Valh trajeron con ellos continuaba golpeando la pared. Así que Isaelina hizo un escudo tras escudo. Fue coflameando a través de su sangre, de su aliento, de su mente. Ella le dio su magia rendida suelta, solo pidiendo que dejara vivo el escudo detrás de ella. Dio su magia rienda suelta. Lo hizo engullendo sus reservas. Rowan había vuelto con la ayuda, pero ella se dijo que él volvería. y que ayudaría, por no era debilidad de admitir que lo necesitaba, que necesitaba su ayuda y su espalda baja se apretó y era todo lo que podía hacer para mantener el agarre en la legendaria hoja mientras el líder de los príncipes Valh buscaba su cuello. No, un músculo se torció cerca de su espina girando hasta que tuvo que morderse un grito mientras ella desviaba el golpe. No podía hacer el agotamiento, no tan pronto. No después de haber practicado tanto, no un agujero desgarró el escudo detrás de ella y la oscuridad golpeó la barrera, haciendo que la magia grite. Ella lanzó un pensamiento hacia ella y la flama lo enmendó. Su sangre comenzó a martillar. Los príncipes estaban acercándose otra vez. Ella gruñó, enviando una pared de caliente flama blanca hacia ellos tirándolos hacia atrás, 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 mientras ella tomaba una profunda respiración. Pero sangre salía en vez de aire. Si ella corría dentro de las puertas, ¿cuánto duraría el último escudo antes de que cayera ante los príncipes y su antigua oscuridad? ¿Cuánto duraría cualquiera de ellos dentro? No se atrevió a mirar atrás para mirar quién estaba ganando. No sonaba muy bien, no había llanto de victoria, solo dolor y miedo. Sus rodillas se estremecieron, pero ella tragó la sangre en su boca y tomó otra respiración profunda. Ella no se había imaginado que terminaría así y tal vez era lo que ella se merecía después de darle la espalda a su reino. Uno de los príncipes, Valch, rasgó con una mano la pared de flama que lo separaba de la oscuridad protegiendo su carne y derretirse. Ella estaba por mandar otra explosión cuando un movimiento de los árboles atrapó su mirada. Lejos en la colina como si hubieran venido corriendo desde la montaña si no hubieran parado por comida o agua o para dormir. Estaba un hombre imponente, un pájaro masivo y tres de los largos depredadores que ella había visto, cinco en total. Respondiendo el desesperado llamado a sus amigos por ayuda, ellos se precipitaron a través de los árboles y sobre las rocas. Dos lobos, uno negro y el otro blanco como la luna, el macho corpulento, el ave bajando sobre ellos y un familiar gato montés corriendo detrás. Rumbo a la oscuridad que se avecinaba entre ellos y la fortaleza, el lobo negro patinó hasta detenerse mientras se acercaban a la oscuridad detectando lo que podía hacer. Lo que podría hacer. El griterío en la fortaleza creció. Si los recién llegados pudieran destruir a los soldados, los sobrevivientes podrían tomar el túnel y huir antes de que la oscuridad consumiera todo. El sudor picaba en los ojos de Zahelina y el dolor se deslizó dentro de ella tan profundamente que se preguntó si era permanente. Pero no le había mentido a Rowan sobre salvar vidas así que no se detuvo a considerar o dudar mientras mandaba los restos de su poder a los cinco amigos de Rowan. Un puente de flama a través de la oscuridad separándola en dos, un camino a las puertas detrás de ella para su crédito los amigos de Rowan no dudaron. Mientras corrían por él, los lobos liderando el camino, el pájaro como águila pescadora detrás muy cerca, ella derramó su poder en el puente haciendo rechinar los dientes contra la agonía mientras los cinco pasaban, no gastando en ella una mirada. Pero el dorado gato Montez se ralentizó mientras pasaba por las puertas detrás de ella. Mientras su pecho se apretaba y ella tosía su sangre brillante en el césped. Él está dentro de ella, tosió. Ayúdenlo. El gran gato persistió evaluándola y su pared y los príncipes luchando contra su flama. Vayan. El puente a través de la oscuridad colapsó y ella se tambaleó un paso mientras el poder negro golpeaba en ella. En el escudo en el mundo la sangre rugía tan fuerte en sus oídos que apenas podía oír cuando el gato Montez corrió a la fortaleza los amigos de Rowan habían venido. Bien. Bien porque él no estaría solo. De que tenía esa gente en el mundo ella tosió sangre otra vez. Desparmándola en el suelo en las piernas del príncipe Balak. Apenas se movió antes de que la golpeara dentro de sus propias flamas y ella golpeó la mágica pared debajo tan fuerte e imperdonable como si estuviera hecha de piedra el único camino de la fortaleza era a través de las puertas. Ella golpeó con Goldring pero su golpe fue débil contra el Balak. Contra el horrible poder que el rey de Adarlam poseía el ejército a su disposición. Todo era inútil tan inútil como el voto que ella había hecho sobre la tumba de Nehemiah tan inútil como una heredera para un trono roto y un hombre roto. La magia se va hirviendo su sangre y la oscuridad sería un alivio comparado con el infierno latiendo en sus venas. Los príncipes Balak avanzaron y parte de ella estaba gritando gritándose que se levantara que siguiera luchando que rugía y peleara contra ese horrible final pero mover sus extremidades e incluso respirar se había convertido en un esfuerzo monumental. la fortaleza era un infierno de gritos y peleas y sangre pero Rowan seguía moviendo sus espadas manteniendo su posición en el túnel mientras el soldado tras soldado corrían dentro. El explorador líder Bass tuvo que haberlos dejado entrar. Luca le dijo a Rowan los otros semi-hadas quienes habían conspirado con Bass querían el poder de las criaturas que ofrecían. Querían un lugar en el mundo desde la devastación en el chico de los ojos sangrantes. Rowan sabía que Bass había encontrado su final. Esperaba que Luca no hubiera sido el que lo hubiera hecho. Los soldados seguían viniendo hombres altamente entrenados que no tenían miedo de los semi-hadas o de la poca magia que ellos tenían. Estaban armados con hierro y no había diferencia entre jóvenes y viejos. Hombres o mujeres mientras montaron y sacrificaron. Rowan no estaba drenado. En lo más mínimo había peleado en las más largas y peores condiciones pero los otros estaban flojos especialmente con los soldados que continuaban indundando la fortaleza. Rowan tiró de una espada del estómago de un soldado caído la daga ya deslizándose por el cuello del siguiente. Cuando sacudiendo golpeó las piedras de la fortaleza algunos de los semi-hadas se congelaron pero el casi se estremeció de alivio al ver a los lobos gimiendo bajando las escalinatas y cerrando las mandíbulas alrededor del cuello de los soldados de Adarland grandes alas batieron y luego un señudo hombre de ojos negros estaba frente a él balanceando una espada más antigua que los ocupantes de la Unisquart. Bauhan simplemente asintió hacia él antes de tomar su posición nunca gastando sus palabras debajo de él. Los lobos eran poco menos que letales y no se molestaron en cambiar de sus formas de hadas mientras derribaban soldado tras soldado dejando a aquellos que estaban detrás del hombre esperando eso era todo lo que Rowan tuvo que ver antes de correr por las escaleras esquivando la aturdida y ensangrentada hada. La oscuridad no había caído lo que significaba que ella todavía estaba respirando debía estar manteniendo la línea pero un gato montés patinó hasta detenerse en el descanso de la escalera y de adelantó. Rowan dio una mirada a los pequeños ojos de Gabriel y dijo ¿Dónde está ella? Gabriel lo agarró del brazo como si lo detuviera. Está en una mala forma Rowan creo. Rowan corrió moviendo de un lado más viejo amigo empujando a través de los dos hombres y habían aparecido Lorcan incluso Lorcan había respondido a su llamado el tiempo de gratitud vendría después y las hadas de cabello negro no dijeron nada más Rowan corría a las murallas a murallas de las puertas lo que vio más allá casi lo hizo caer la pared de flamas estaba en jirones pero todavía protegiendo la barrera pero las tres criaturas a Elin estaba parada frente a ellos encorvada y jadeando la espada languida en su mano ellos avanzaron a una débil flama azul surgió de ellos lo movieron con un movimiento en sus manos otra llama surgió y sus rodillas se doblaron el escudo flama aumentó y retrocedió pulsando como la luz alrededor de su cuerpo ella se estaba agotando ¿por qué no había retrocedido? otro paso más cerca y las cosas dieron algo que hizo que ella levantara la cabeza Rowan sabía que no podía alcanzarla ni siquiera tenía que respirar un grito de advertencia mientras a Elin miraba la cara de la criatura que estaba frente a ella le había mentido ella había querido salvar vidas sí pero ella se había ido ahí afuera con ninguna intención de salvar la suya él tomó una respiración para comer para rugir para convocar su poder una pared de músculos lo golpeó por atrás tirándolo al césped aunque Rowan movió y retorció contra Gravire no podía hacer nada contra Gabriel cuatro siglos de entrenamiento e instinto felino clavados en él manteniéndolo de correr a través de las puertas de la negrura que destruía mundos la criatura tomó la cara de Aelin en sus manos y su espada cayó al suelo olvidada Rowan estaba gritando mientras la criatura la atraía a sus brazos mientras ella dejaba de pelear mientras sus flamas se apagaron y la oscuridad se la tragó completamente capítulo 53 había sangre por todos lados como antes Aelina se paró entre las dos sangrientas camas un apestoso aliento acariciando su oreja su cuello su espina podía sentir los príncipes par caminando errantes alrededor de ella circulando con aires depredadores devorando su miseria y su dolor pedazo a pedazo probando y saboreando no había salido y ella no podía moverse mientras miraba una cama a otra el cadáver de Nehemia mutilado porque ella había llegado muy tarde y porque había sido una cobarde y sus padres cuellos cortados desde oreja a oreja grises y sin vida muertos por un ataque que debería de haber sentido no lo había hecho porque se había deslizado fuera de su cama esa noche pero había tardado mucho también dos camas dos fracturas en su alma grietas a través del cual el abismo que se había vertido mucho antes de que los príncipes Balak la hubieran agarrado una garra arañó el largo de su cuello y ella se apartó tropezando con los cuervos de sus padres el momento que la oscuridad se había cerrado alrededor de ella apagando su cansada flama empezó carcomiendo la imprudente rabia que había obligado a salir de la barrera aquí en la oscuridad el silencio era completo eterno podría sentir a Balak escabullirse a su alrededor hambriento y ansioso y lleno de frío antigua malicia ella había esperado que la vida saliera de ella instantáneamente pero ellos habían permanecido cerca de la oscuridad frotándose contra ella como gatos hasta que una débil luz se había formado y se había encontrado a ella misma entre esas dos camas no podía ver no podía hacer nada más que sentir las náuseas el pánico crecer poco a poco y ahora ahora aunque su cuerpo se convirtió contuvo de moverse en la cama la voz de Nevia susurró cobarde Selina vomitó una débil ronca risa detrás de ella sonó se dio vuelta más lejos de la cama donde estaba Nevia acostada luego ella estaba parada en el mar de rojo rojo y blanco y gris ella ahora estaba como un fantasma en la cama de sus padres donde había estado diez años atrás despertándose entre sus cuerpos por los gritos de su criada eran esos gritos que podía oír ahora alto infinito y cobarde Selina cayó contra la cabecera tan real y lisa y fría como recordaba no había lugar para reírse era un recuerdo esos no eran cosas reales apoyó sus palmas contra la madera peleando con su creciente grito cobarde la voz de Neemia llenó otra vez el cuarto Selina apretó sus ojos cerrados y dijo a la pared ya sé ya lo sé ella no peleó mientras las frías puntiagudas garras acariciaron su mejilla su frente sus hombros una de las garras cortó limpiamente su larga trenza mientras caía a su alrededor ella no peleó cuando la oscuridad se la tragó completamente y arrastró lo más profundo la oscuridad no tenía comienzo ni final era el abismo que había embrujado sus pasos por diez años y ella cayó libremente a él dándole la bienvenida no había sonido solo la vaga sensación de ir hacia el fondo que podría no existir o que podría ser su verdadero final tal vez el príncipe Pal le había devorado convirtiéndola en una cascada una gran cáscara tal vez su alma estaba atrapada allí para siempre en esta sumida oscuridad tal vez eso era su infierno la oscuridad estaba ondulando ahora cambiando con el sonido y color que ella había pasado ella vivió a través de cada imagen cada recuerdo el peor que el anterior la cara de Shaol mientras la miraba como lo que era el cuerpo mutilado de Nehemiah su conversación final con su amiga las malditas cosas que había dicho cuando tu gente está muerta a tu alrededor no vengas llorando a mí y se había convertido en verdad ahora miles de esclavos desde Elwi que si había sacrificado por su valentía ella había caído a través del vórtice de momentos cuando había probado que tenía razón era un desperdicio de aire y respiración una mancha en el mundo no merecedora de su derecho de nacimiento esto era el infierno lucía como el infierno mientras miraba el baño de sangre que había creado el día que ha arrasado a través de Endovier los gritos de los moribundos hombres que ella había matado agarrándola como manos fantasmas esto era lo que ella merecía ella se volvió loca el primer día en Endovier se volvió loca con descenso ralentizado y ella estaba atada y despojada entre dos postes salpicados de sangre el frío aire pellizcaba sus pechos desnudos un mordisco que o era nada comparado con el terror y la agonía mientras un látigo sonaba y ella se apretó contra las cuerdas vinculadas ella apenas había tenido tiempo para tomar aliento antes de que el sonido sonara otra vez rompiendo el mundo como un látigo rompiendo su piel cobarde la voz de Nehemiah sonó detrás de ella mientras el látigo sonaba cobarde el dolor era enseguecedor mírame ella no podía levantar la cabeza no podía girar mírame ella se hundía contra las cuerdas pero se las arregló para mirar sobre su hombro Nehemiah estaba entera hermosa e intocable sus ojos llenos de odio y luego desde atrás emergió Sam guapo y alto su muerte había sido similar a la de Nehemiah y aún así mucho peor alargada durante muchas horas ella tampoco lo había salvado cuando ella contempló el látigo de hierro en sus manos cuando él se paró detrás de Nehemiah y dejó el látigo desplegado en tierra rocosa Selina dejó salir una baja y silenciosa risa ella le dio la bienvenida al dolor con los brazos abiertos mientras él tomaba una profunda respiración sus ropas cambiando con el movimiento mientras movió el látigo la punta de hierro oh dios la rasgó golpeó sus piernas debajo de ella otra vez le dijo Selina le dijo las palabras en un sonido otra vez Sam obedeció solo se oía el ruido sordo del cuero en la carne húmeda mientras Sam y Nehemiah tomaban turnos una línea de gente formada detrás de ellos esperando para lo que merecía como pago por todo lo que ella había fallado una larga fila de gente tantas vidas que ella había tomado fallado al protegerlas otra vez otra vez otra vez ella no había pasado la barrera esperando derrotar los príncipes Balag había caminado ahí fuera por la misma razón que atravesó ese día en Endovir pero los príncipes Balag no la habían matado todavía ella sintió el placer mientras pedía el latigazo era su sustento su carne mortal no era para ellos era la agonía dentro de lo que daba el precio ellos arrastraban esto para siempre manteniéndola como su mascota no había nadie para salvarla nadie que pudiera entrar en su oscuridad y vivir uno a uno fueron atientas en sus recuerdos ella los alimentó les dio todo lo que querían y más atrás más atrás saltando a través de los años mientras ellos se hundían en la oscuridad emparejándolos a ella no le importaba no había visto los ojos del príncipe Balag esperando ver otra vez el sol salir ella no sabía cuánto tiempo había caído con ellos pero entonces había precipitado un rugido debajo un río congelado susurros en la luz nebulosa estaban levantándose para encontrarse con ellos no no levantándose esto era el fondo y el final del abismo y al final para ella tal vez ella no sabía si el silbido de los príncipes Balag era de rabia o placer mientras se estrelló en el congelado río en el fondo de su alma y para la palabra que no y